Ahorita, ¿quién mencionó al rey de España? ¿Alguien de mis compañeros? Yo. Es que hay un escandalazo que ayer se develó. Las infantas Elena y Cristina son hijas del rey emérito, que está exiliado prácticamente en los Emiratos Árabes, vive ahora. Está escondido. Tengo que salir de España y se fue a los Emiratos Árabes. Bueno, su hijo ya quedó como el mero mero. Sí, y ahí va, parece que bien que mal les cae bien a los españoles, su esposa se ha comportado muy bien, una mexicana que fruta vendía, pero sus hermanas Elena y Cristina fueron a ver a su papá, al tal Juan Carlos I, que está en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, y que se vacunan. Y ahora está el escandalazo porque se vacunaron. Yo no sé, pues, ¿qué tiene de malo? Se aprovecharon la oportunidad y le dejaron una vacuna más a los españoles, pero... Es que el no vacunarse en solidaridad con alguien es una conducta irracional. ¿Verdad que sí? Mira, Mario, ahorita que estás diciendo eso, salió también el escándalo que Donald Trump se vacunó antes de dejar la Casa Blanca. Era el presidente. Claro. Y los ministros de la Corte en México que se fueron a vacunar a Estados Unidos. Qué bueno que se fueron a vacunar allá. Pues esos no sé, ahorita, esos no sé. Porque ahorita te platico cómo está. Mientras Alejandro algo quería decir. Sí, yo también creo, es decir, mientras tú en tu país no cometas esta falta de solidaridad, que te metas en la fila, que utilizaste una influencia para que te pudieran poner la vacuna, yo no le veo ningún problema, por ejemplo, en este caso de las infantas que fueran a otro país a vacunarse. O sea, no creo en ese tipo de solidaridad. Yo creo que entre más rápido más gente haya es mejor. Lo que no se vale es utilizar, en todo caso, que estuvieran en España y utilizando las influencias, de pronto le llegara su paquetito de vacunas muy monas, además en una caja Gucci o alguna cosa así, a la familia real y de pronto ya se pudieran vacunar. Eso sí creo que no se vale. Insisto, yo creo que, digo, eso sí, eso no se vale. Insisto, igual aquí, los funcionarios que se han saltado, los que han llevado familiares, los que han intentado vacunarse no estando en las delegaciones o no, sino de ahí, me parece que ahí sí hay una falta de ética y de empatía y de solidaridad con respecto a la demás gente. Es que ahí está el intríngulis o el problema. Estas mujeres tienen 57 y 55 años y no cumplen ninguna actividad de riesgo. Claro, el papá sí lo vacunaron allá porque ya está mayorcito, muy mayorcito. Pero estas mujeres con 55 y 57 años, se supone que no entran en los lineamientos de ninguna vacunación. Es que en España les tocaría por junio, más o menos. Pero en Abu Dhabi, entonces, a ver cómo se maneja. Está en Abu Dhabi, ¿no? Sí. El número de habitantes es mucho más reducido que España. El fin de semana de este 14 de febrero, regresaron a España ya con la vacuna. Y lo que causó indignación, hay que recordar que ellas viven con títulos honoríficos. Y prácticamente, en la milonga, decimos nosotros, Dora. No, ya no. Ya no, a raíz de los escándalos, sobre todo del esposo de Cristina, del megafraude. No, están totalmente apestadas por su hermano, repudiadas por su hermano. Y no participan en la vida política, ni pública, ni social, ni nada. Yo también no veo nada de malo en que hayan aprovechado. Fueron a ver a Dhabi y se pusieron la vacuna. Qué bueno. Creo que es lo menos que podían hacer. Con todo lo que el rey Juan Carlos ha beneficiado y ha tenido socios ahí, pues, oye, dos vacunas, no pasa nada. Lo que pasa es que cualquier cosa que hagan estas mujeres va a ser motivo de disgusto, de polémica y de escándalo. Bueno, pues, aquí sí, podría ser no solo con el interés de seguir señalando a las que pobres están, te digo, están apestadas, sino también desacreditar al rey, ¿no? A Felipe. Leticia, no les dirige la palabra, no la saluda en eventos públicos. La misa, cuando muere la tía, se la asaltó, o sea, las ignora totalmente. No, ya no viven en la milonga, al contrario. Viven con serias restricciones de tipo económico y sobre todo social. ¡Ja! ¡Ja! Restricciones económicas. Una de ellas tiene con MAFRE un contrato por un título que sin hacer nada. Iñaki, del que tú refieres, pobre, pero fue el chivo que pagó los platos rotos de malos manejos de la familia real. Pero no les falta el dinero. No, pero no como antes. Dora. No, tienen rentas muy hermosas. El chivo no empobrece, exacto. Y tienen rentas. Propiedades y propiedades de las que cobran. Lo que les da por herencia, y no sé cuántos títulos mobiliarios pueda tener cada una, pero cada título le da lana. Acuérdense que también... El rey tiene una fortuna. El rey era miembro del consejo de administración de muchas empresas españolas o extranjeras. Entonces, tiene mucho dinero, ni no que deje a las... Digamos que ninguno de los que estamos aquí vamos a estar sobre la faz de la tierra y ellos van a seguir generación tras generación con sus riquezas. Sí, exacto, exacto. Con limitaciones. Acuérdense que una empresa en Londres vendía viajes VIP, que es para gente muy importante. Los subían a un avión, los llevaban a los Emiratos Árabes y los vacunaban. ¿Se acuerdan que platicamos? Costaba 30 mil dólares, creo, el viaje. Por ahí, una cantidad así costaba el viaje. Y te llevaban y te vacunaban. Pues, nada más a eso, era el viaje. Pero era un club de caballeros. Silvia Loya, muchos residentes en los Emiratos, tenemos que esperar hasta dos semanas para ser vacunados. Y las infantas vienen y se vacunan. Ellas no tienen que salir a trabajar y no están en riesgo como los que sí salimos. Ahí está. Ahí está la cosa, está desequilibrada. Hugo Flores, si yo tuviera los recursos, claro que sí acudía a vacunarme y que ladren todos. Primero yo y mi familia. Solidaridad. Eso. Sí, es que dice, si yo tuviera los recursos, claro que sí acudía a vacunarme y que ladren todos. Primero yo y mi familia. Claro. Y está bien. No, no es la actitud. La actitud es, hay esta oportunidad, voy a hacerlo. Y eso rebaja un poco la presión a todos los demás. Sí. No, primero mi familia. Es eso. Pero además dice Silvia, tenemos que esperar hasta dos semanas, algunos estamos esperando que en dos meses, a ver si nos toca. ¿Quiénes se están esperando que en dos meses? Yo. Uy, yo estoy esperando que en dos años. No. 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 ¡Gracias!